La Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición a Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán, luego de revisar las solicitudes presentadas por el gobierno de ese país y verificar que cumplen con todos los requisitos previstos en el Tratado de Extradición entre los dos países. En un comunicado destacó que Guzmán Loeira fue notificado de la decisión en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Cancillería concede la extradición para que el capo sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, delincuencia organizada, posesiones de armas, homicidios y lavado de dinero, el gobierno estadounidense proporciona las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte a Guzmán Loeira en caso de ser extraditado y juzgado en Estados Unidos.